Ha llegado el recibo de la luz Y viene hasta la madre, ya lo ves Yo no voy a pagarlo, porque debo aceptarlo Si otra vez me han chingado Mañana muy temprano mandará A un chango que me corte la energía Cagado de la risa me hallará Yo ya estoy preparado ¿Y qué? Si me cortan la luz ¿Y qué? Yo ya tengo un pinche ¿Y qué? Que chique a su madre La CPE Ha llegado el recibo de la luz Y viene hasta la madre, ya lo ves Yo no voy a pagarla Ahora van a cortarla Que la corten y punto ¿Por qué tenerle miedo al medidor? Si siempre está girando a su favor Un robo en despoblado Y a todos se han quejado Me la robo y punto Y que... Y que... Si me cortan la luz Y que... Yo ya tengo un pinche Y que... Que chique a su madre La CPE Y que... Y que... Si me cortan la luz Y que... Yo ya tengo un pinche Quinquere Que chique a su madre La CPE